Música Buenos días chavales, yo no se como me lo monto colega, pero cada video que empezamos me levanto antes Son las 7 de la mañana y nada, como siempre vamos para el garaje, voy a por el coche y vamos a darle callita Que hoy se viene un día muy bueno porque presentamos por fin el serie 7 y le vamos a dar caña en el circuito Ojalá todo vaya bien, venga chicos, vamos a ir Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!